Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar de un tema que es vital para los negocios, vital para los emprendedores, vital para la productividad. Es por ello que nos acompaña la doctora Milagros de Tancur, quien es la directora del Centro de Arbitraje de Benancham, el CETCA. Ya que las vías de resolución de conflictos alternativas constituyen una institución importantísima para que fluyan de una mejor manera los negocios y resolvamos los conflictos de manera inteligente. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael, gracias por la invitación. Quisiera que nos explicara en principio, ¿qué son los medios de resolución de conflictos alternativos? Mira, son mecanismos y son medios que existen que permiten al empresario resolver de una manera eficiente y efectiva sus conflictos sin tener que recurrir a los tribunales ordinarios. Es decir, son un sistema establecido que está en la Constitución, además, en el artículo 253, y que forman parte del sistema de administración de justicia, pero que permite que las partes resuelvan de manera privada y con la misma fuerza vinculante sin tener que recurrir a un juicio ordinario ni a los tribunales ordinarios. Los medios tradicionales alternativos son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Este último, digamos que es el que más proyección tiene, que es el que permite tener una solución definitiva e inapelable, con la cual los empresarios pueden resolver de una manera eficiente, efectiva y económica sus conflictos. Esto lo pueden hacer a través del CETCA. Quisiera que nos explicaras, por favor, cuáles son los servicios que el CETCA ofrece para aplicar el arbitraje. Fíjate, para llegar a los medios alternativos, en particular el arbitraje, las personas que contratan en su relación comercial normal, deben incluir en sus contratos una cláusula de arbitraje, donde deciden que cualquier controversia que surja por ese contrato o de una relación que tenga que ver con el mismo, se va a resolver de manera exclusiva y excluyente por arbitraje en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el CETCA, que es al que nos referimos. ¿Qué ofrecemos en el CETCA? Bueno, en primer lugar, nosotros ofrecemos ambos mecanismos. Tanto la conciliación, que es un medio de solución de controversia, en el cual las partes son ellas mismas las que van a resolver el conflicto, asistidos por un tercero, que se llama conciliador, que va a permitirles no solamente restablecer su relación comercial, sino que ellas logren identificar la mejor manera de resolver el conflicto. O pueden acudir al arbitraje, que es un medio ya adversarial, es similar a un juicio, un procedimiento adversarial, donde las partes escogen a las personas que le van a resolver el problema, estas personas son denominadas árbitros, y esos árbitros van a dictar una decisión que es definitiva e inapelable, que se llama laudo, y eso es lo que le va a permitir resolver el conflicto. En el CETCA, los empresarios, los emprendedores pueden usar cualquiera de estos dos medios de resolución alternativa de conflicto. Para usar el arbitraje, tienes que tener una cláusula específica en el contrato, en los contratos que quieras. Para la conciliación, no. Puedes acudir sin ningún inconveniente ni ninguna condición. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido en ambas modalidades? Bueno, fíjate, el reglamento del CETCA, que es el que rige los procesos en nuestro centro, privilegia la conciliación. Tenemos una fase previa de conciliación, tenemos conciliaciones independientes, y tenemos el arbitraje. La experiencia con ABO, el 35% aproximadamente de los casos se resuelve en conciliación, sin tener que llegar a la fase de arbitraje. Pero el grueso de nuestro trabajo se concentra en los procesos arbitrales. Interesante. Al regreso, vamos a examinar en detalle el tema de la conciliación, ya que estoy seguro que va a ser del mucho interés de los emprendedores, empresarios, para resolver sus conflictos de manera eficaz y, muy importante, económica. Así es. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos.